del día de los asobrosos, joven quiere que Abinader le arregle la calle para que su novio la visite. Ahí cabe el elogán, República Dominicana lo tiene todo. La usuaria de la red social Twitter, Julie Roger M., pidió la atención del presidente de la República, Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje de Abinader, muy simpática, muy simpática la primera dama, hey Jorge, muy simpática la primera dama y el presidente de nuestro amigo Luis Abinader. Señores, que nadie cree que él me voció para Patarima, pero los que estaban ahí estaban, ¿verdad? Claro. Claro. No, hay que hablar con él primero. Señores, y es del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Ante un problema que, según escribió, lo impide tener novio. Se refiere al mal estado de las calles, Dios mío. A la daño de su casa, situación que podría dificultar que a su vida llegue un hombre que se apodere de su corazón y la visite. En una cadena de tweets explica que la semana pasada su vehículo se dañó al caer en un hoyo. Agregó que no le interesa tener más seguidores o que le pidan su número de teléfono, sino que le busque el que el ministro de Obras Públicas le pregunte dónde vive y le arregle las calles. Aunque existe la sospecha de que la joven hizo uso de recursos, exageración, el mensaje ha generado diversos comentarios, retuit, me gusta, y citaciones a la referencia de la red social, trascendiendo incluso a los grandes medios de comunicación. Pero mira qué máquina. No, pero ellos, el que se quejó de esa calle. Ese está mal. El que se quejó de la calle para llegarle a ella es un abusador. A veces tú llegas y le dices, hola, vámonos. Es un abusador, porque mira, está descalzo. Pero mira esa vaina. Mira, Jorge. Hasta en bicicleta le llego yo. Mira, la joven se llamaba Julie Royer. Déjame seguirle en Twitter. Ella puso en el Twitter, Muy buenos días, Raquel Arbaje y Luis Sabinader. Desde lo más profundo de mi corazón, espero que le hagan caso a mi tweet. Y mando a la M.O.P.S. a arreglar la calle de mi casa, porque yo jamás voy a conseguir un novio que me visite en esa condición. Esperamos el cambio. Salió en el show del mediodía. Sí, en el show del mediodía. Eso es... No, pero mira, yo... Hay que arreglarle la calle. Mira, mira, mira ahí. La fatosa de un novio. Mira, salió a CDN. La joven se ha vuelto viral. Hay que arreglarle la calle para que se consiga un novio. Hay que arreglarle... Pero ella se ve bien. Ella se ve bien. Un Porsche, no. Una bicicleta. Eso no es aquí en San Francisco. Eso no es aquí, porque aquí llegan ellos como sea. Un caballo. No, no. El Macorizano es una película. Una película. Y dice, mire, mi amor, todo lo que pasé por ti. Por ti, no. Así mismo. ¿Eh? Así mismo. Así mismo. Y si hay que perderse una avioneta para llegar, llega. Claro, eso es así. Pero mire ese lodito. Eso no es... Ay, hombre. Aquí hay que pasar trascador, esquina caliente. Y el tigre es para allí, para allí, para allá. Un saludo a Peluche. Peluche, que no tiene barrera. Un saludo a nuestro hermano Peluche. Que se enamora en Bijao. No importa. Llueve. Y ese de Bijao está cerca. Está cerca, Bijao. No, pero después... No. No. A mano izquierda, tú sabes. Señores, vamos a una pausa. Y luego retornamos al programazo que está dando la talla. Los Osobrosos.